bueno queridos amigos y siguiendo por la gala de la hispanidad estamos aquí con diana díaz la más joven de las entrevistas de esta noche ella es la chica y latinoamericana venezolana bienvenida muchas gracias por esta invitación y de verdad que estoy muy contenta con esta invitación a este evento de la hispanidad que es muy importante para nosotros los latinoamericanos para poder mostrar lo que somos ante el mundo y bueno estoy muy contenta cuéntame como es la experiencia de ser la chica y de e entertainment television si bueno es muy emocionante porque e entertainment television es un canal que se ve en toda latinoamerica lo ven 44 millones de personas en toda latinoamerica y pues este para mí ha sido un paso bien importante porque ellos hacen ese concurso como para este pasar una chica que ve el canal atrás de la pantalla tú fuiste tú fuiste seleccionada por un concurso sí guau qué interesante yo mandé mi solicitud por internet mi foto ellos de 5.300 chicas escogieron a 30 de ellos hicieron un casting y ese casting escogieron a 3 y el público escogió a una sola o sea que la votación se hace por medio del internet sí guau realmente uno hace entrevistas de radio en Venezuela y tenemos entrevistas de radio, entrevistas de prensa, entrevistas en la televisión y bueno el público decidido y generalmente donde se lleva el programa se realiza en Caracas o tienes que viajar a diferentes países y ciudades bueno en Venezuela el programa que me tocó hacer el premio que te daban por el concurso era hacer un programa especial del canal I y el programa que me tocó hacer era hacerle una entrevista a Giovanni Scutaro de hacer como un I Fashion Week de Giovanni Scutaro hacer un desfile, entrevistar bastantes personalidades, también estuve en el New Venezuela y pronto se va a estrarar el programa el 23 de octubre por el canal I Entertainment Television a las 8 de la noche son 23 de octubre del 2007 lógicamente por I Entertainment Television en español cuéntame cuáles son tus planes porque eres una chica muy joven, tienes toda una vida por delante, estás trabajando, estás estudiando, qué estás haciendo cuéntame bueno estoy aprovechando ahorita la oportunidad que me brindo hoy en Entertainment, además que soy estudiante de comunicación social en Venezuela qué bueno sí, también soy modelo desde que tengo 16 años y pues mi carrera como modelo se ha visto también bastante influenciada por lo que ha sido ganando el concurso y estoy aprovechando todas las oportunidades posibles para poder seguir continuando con la animación y el modelaje y proyectarme a nivel latinoamericano mañana vas a modelar un traje de Giovanni sí y realmente, bueno, yo vi los trajes y realmente es un espectáculo y me imagino que un traje de él en ti se debe ver exquisito sí, además que Giovanni tiene una trayectoria bastante importante en el mundo de la moda en Venezuela sí, es serio bueno, tu camisa lo dice es un hombre que tiene un talento increíble y realmente una trayectoria incomparable creo que sus trajes son bastante exclusivos él manda a hacer las telas en Suiza y esta colección está inspirada en los espejos de agua se llama espejos de agua sí hablábamos al respecto él es lo que te había contado todo lo que es los reflejos del agua en el mar entonces todo eso se transformó en tela y ahí se le dieron unos diseños fabulosos unas telas impresionantes que tienes que verlas y bueno ustedes tienen que verlas en el desfile son bellísimos, ¿verdad? y definen muy bien lo que es una mujer latina sexy el color sexy, sí, con su sabor latino, con esa elegancia esa mezcla que nos caracteriza que también él la sabe manejar muy bien qué bueno realmente para mí es un placer tenerte es una chica muy joven con un talento y con mucho talento y con una vida por delante que sé que vas a llegar muy lejos te quiero dar las gracias y con ella quiero despedir el programa no antes sin darle las gracias a dos personas que realmente hicieron esto posible que son Oscar y Carlos da Silva que como de costumbre siempre nos prestan su apoyo y todo, todo, todo el apoyo hay que repetirlo porque realmente ellos han hecho un trabajo increíble un trabajo que no tiene comparación han dedicado su tiempo completo en estas últimas semanas a la gala de la hispanidad aquí en el museo de Queens mañana y realmente ellos conmigo particularmente con Fruta Extraña Televisión han colaborado de una manera bueno no hay manera de agradecerles y de expresar mis gracias para todo lo que han hecho con nosotros en nombre mío y de Erick les quiero dar las gracias a ustedes por estar con nosotros a Viviana, Giovanni, a Diana y a Vanessa que realmente hicieron todo un trabajo maravilloso y quiero darte la oportunidad a ti para que despidas a Mundo Chic bueno señores y señores de Mundo Chic yo les mando un beso grande de Venezuela para todos ustedes en Latinoamérica y pues estoy muy agradecida por esta entrevista y por presentarles a ustedes todo lo que queremos proyectarnos venezolanos y los latinos mejor dicho porque somos todos ante el mundo un beso grande y se les quiero ese es Mundo Chic, chao muchas gracias, besos la, 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 la la, 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 la la, 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 la la ¡Zona! La, 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 la lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana que hay el valor del momento Que hay el presente perfecto